La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Seguimos el camino de la Pascua, amigos de Natividad TV, haciendo el camino de Cristo resucitado. Y hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21, nos recuerda este don hermoso de Dios Padre. Que tanto amó al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca. Y lo hemos vivido durante el Tríodo Pascual, durante la Semana Santa, viviendo los momentos de la pasión, de la muerte. Y ahora de la resurrección del Señor, de la Pascua de nuestro Dios, que nos invita también a renovar nuestros compromisos cristianos, nuestros compromisos bautismales. Y los renovamos desde la fe, para que todo el que crea en Él no perezca. Por ello, ha sido este don de Dios, de salvación para todos nosotros. Para que el mundo se salve a través de la fe, en la confianza en Él, creyendo en Él. De hecho, este Evangelio que hoy nos ofrece la Liturgia de la Palabra, nos ofrece la causa de condenación. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado el don de la paz, el don de la salvación. Pero, cuando no comprendemos este don, nos cerramos nosotros mismos a este apreciado don de la salvación. Y el Evangelio de hoy, Jesús en el Evangelio, nos explica esta causa de condenación. Y lo dice así, Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Cuando nosotros preferimos permanecer en el pecado, que reconocer al resucitado. Acercarnos a Él, crecer en la fe, para ser salvados. Para que podamos vivir la experiencia de la misericordia. Y con este Evangelio de hoy, podemos recordar también una de las indicaciones que en la reciente exhortación apostólica, el Papa Francisco nos ofrece acerca del discernimiento. La exhortación apostólica, alegrense, regocíjense, que nos invita a la santidad y nos invita a discernir. Para que estemos atentos a reconocer qué cosas, qué pensamientos, qué acciones vienen del Espíritu Santo y qué cosas, qué pensamientos y qué acciones vienen del Espíritu del demonio. Para que guiados por Dios, podamos reconocer lo que viene de Dios y caminar por esta senda del Señor. Con nuestra experiencia de misericordia, de salvados por Dios, con esta experiencia de reconocidos por Dios, seamos capaces también de ser fuentes de misericordia para otras personas. El Evangelio de hoy, pues nos invita a crecer en la fe, a no preferir el camino de las tinieblas. Dice también el Evangelio, todo aquel que hace el mal, aborrece la luz. Todo aquel que actúa conforme a la verdad, se acerca a la luz. Así que optemos por acercarnos a la luz del Cristo resucitado, representado también en el Sirio Pascual, que durante estos 50 días observamos en nuestros templos. Acerquémonos a Cristo, reconozcámoslo en su palabra, en su Evangelio y también en las obras de la misericordia que podemos realizar en nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.